Es alarmante la cantidad de víctimas, sobre todo de jóvenes, en accidentes viales. Estos accidentes provocan cada día la muerte de 22 jóvenes entre 15 y 29 años de edad. Es una de las causas principales de pobreza de las familias mexicanas. Dicen los de los seguros, los accidentes viales son un problema de salud pública y una de las causas principales de pobreza en las familias. El 35% de las víctimas mortales de un accidente vial son jóvenes entre 15 y 29 años, de los cuales 64% son ocupantes de vehículos, 27% peatones, 8% motociclistas y 1% ciclistas. Dicen de esta asociación. Lo que no entiendo yo es qué tiene que ver la falta de elementos monetarios. Sí, la pobreza, ¿no? Yo también no entiendo la conexión de una cosa con la otra. Quizá ellos están, el hecho de que una persona tenga pocos ingresos y no asegure su auto, pero no tienen nada que ver con el accidente en sí. Hay falta de preparación de conductores, muchas veces andan circulando sin documentos o con bebidas. Lo que anula el seguro y hace que paguen los gastos y los daños que causaron. Y eso sí puede generar pobreza, pero de otra manera no entiendo. ¿Porque anden a pie? No, porque están en otro rubro los peatones. Yo hubiera creído que el índice más alto de accidentes hubiera sido el de los que caminan, los que van en moto, pero no. Este es el mínimo de esos, ese índice, el mínimo es el de los ciclistas, pero luego el de los motociclistas. Caramba, lo veo yo tan peligroso, pero pues no, ando en motocicleta. Pero porque no tienen seguro. Está hablando de los que están asegurados. Generalmente las motocicletas no están aseguradas, aunque deberían, por ley. Sale carísimo. Uf, carisísimo. Pues hay algunas motos que son más caras que un coche normal. Digo, de los más populares. Hay motos carísimas, ¿no? Hay bicicletas. Hay bicicletas que valen lo que un coche. ¿En serio? Sí, por el tipo de material, el aluminio, el que sí es adaptado a tus condiciones, a tu altura. El carburo. Ya no usan metal. ¿Ya no? Carbono, fibra de carbono. Fibra de bambú, ¿se acuerdan? Sí, sí. Hicieron unas hace poquito. Recientemente. Hay ahora y vale una bicicleta de esos 50 mil pesos. Es bonita. Pues, ¿qué viene con todo? Yo soy panda, ¿o qué? No, porque se la come. Pues yo cuando pago seguros cada año y remover el extintor, digo, nunca he tenido un incendio y difícilmente tengo un accidente automovilístico, pero hay que pagar, hay que pagar. Pues es que es la forma de sentirse uno seguro y curiosamente así pasa. ¿Quién sabe? Tienes un seguro y no lo, pero el día que lo necesitas te sirve así como para que sigas durmiendo tranquilamente. Los mejores negocios en México son las compañías de seguros y los bancos. Claro, tienen una prima, están protegidos. A un amigo le acaban de robar la antisecuestros, hasta le decía, porque estaba vieja y todo. Dijo, en mi vida he pagado un seguro, así es que ahora que la compré, me va a salir en lo mismo que si hubiera pagado una prima todo el tiempo que tuve la camioneta. A 10 mil pesos el año, durante el tiempo que la tuve, no perdí nada. Es una visión del autoseguro. Del autoseguro. Nada más que él apartaría esa cantidad y la ahorraría para el caso de una desgracia. ¿Y sale más barato asegurar tu coche mensualmente? No, siempre es más barato anual. Te sale como si agarras 10 meses de seguro y disfrutándolo un año más o menos. Es la proporción. Lo más barato es no tener coche. Es una necesidad para algunas personas que tienen una movilidad muy diversa. Aunque no la tengas, es que ese problema, tú hablas de la extorsión y no sé qué. Bueno, pues el gobierno nos tiene fregados, porque nos extorsiona también él. Si tú vives pasando las pirámides, te tienes que comprar un coche. Porque sabes que todos los días te arriesgas a que te asalten. Haces un transuso de cuatro horas. Terminas siendo obligado a comprarte un coche. O entregas un celular por lo menos una vez al mes. Si bien te va el celular. No va la vida de por medio. ¿A qué optimistas estamos? Pues es el precio de vivir en la ciudad. Uno. Uno de los días. Porque ahora viene otro. La, ¿cómo? Gentralización. Gentrificación. Eso. ¿En qué consiste? En que nos van a sacar a todos de nuestras coronas tradicionales y del centro de la ciudad, porque vienen los súper ricos a rentar y a comprar. Y los que vivíamos hace mucho tiempo y teníamos una rentita, pues nos van a correr porque el dueño quiere hacer una coliving, le llaman ahora, y rentan las vecindades en las que vivimos y pagamos una paratija. Se las van a rentar en miles de pesos a ellos. Si no es en realidad que lleguen a sacarte o a obligarte. Te obligan. Es que, no, es solamente que empiezas a ver que te dan una renta mejor aquí, o que por tu departamentito aquí te pagan un dineral que puedes comprar una casa en otra zona. Entonces la gente se empieza a desplazar. Llegan a comprar por muy buen precio. Es lo que ha pasado en la Roma y en la Condesa. Llegan a comprar localitos y pues a la gente le conviene. Y luego abren sus restaurantes y pues mejor se van a rentar o a comprar una casa a otro lado. Pero tú estás hablando desde el punto de vista propietario. No, de los que rentan. Yo estoy hablando de los que hemos rentado siempre y hemos vivido cerca de nuestro trabajo y en esta zona. Y entonces no necesitábamos un coche porque todos los servicios estaban cerca. Los que rentamos somos las víctimas. Los que rentamos y la mitad del sueldo se van a una renta, de todos nos van a echar. Y viene la doctores y viene la orera, ya las Roma y la Condesa son imposibles. Pero ya viene eso, porque es un negocio que ha sucedido en todas las ciudades del mundo. Y fíjate otro fenómeno curioso que se está dando con esta gentrificación. Es que se están yendo muchos jóvenes en particular. No les importa, se les va 90% del sueldo en la renta. Pero yo vivo en tal colonia. Sí, nada más que a la larga van a ser adultos pobres y cada vez más empobrecidos, porque no están ahorrando, no hay ya las prestaciones adecuadas en muchos trabajos. Y al momento en que ya necesiten un patrimonio seguro, no lo tienen, porque todo se les está yendo en vivir una imagen, un lujito, un momento, una moda, porque se ha convertido también en una moda vivir en esas zonas. Yo no lo creo. Creo que los jóvenes están teniendo otra visión y es muy interesante. Muchos de ellos se vienen a vivir a colonias que son más caras, comparten el departamento, pero ya no necesitan el coche, por ejemplo. Entonces dejan ese gasto, que es una inversión muy importante, y lo sustituyen por una bicicleta o por el transporte. Creo que tienen otra visión de las grandes ciudades y también está muy interesante lo que están haciendo. ¿Cómo se llama ese vocablo? ¿Gentrificación? 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 ¿Y qué significa? Bueno. Ellos que lo dijeron, que se lo expliquen, yo no lo entiendo. Están todos revueltos como en una licuadora. Centrifugado todo. No, no, no. Apiñados en un solo lugar. Elevan la categoría de los lugares céntricos. Gente. Gente. De gente. Gente. No. Yo ni la conocí. Ellos fueron las que la dijeron. Y la facilidad de moverte sin necesidad del coche. Exacto. Y de que hay todos los servicios. Sí. En estas colonias, lo cierto es que habrán cambiado los servicios y sales y a restaurantes, centros de trabajo. Todo. Pero también está el súper, las tienditas de la esquina que tienen todos. Las tienditas. La clínica que te da servicios de emergencia. Las tienditas de la esquina se acabaron, las mataron. Sí, sí, sí.